Dos ciclistas en Brasil se lanzaron al rescate de una vaquita con la cabeza atrapada en medio del tronco de un árbol. El animalito estaba inmóvil con las patas hacia arriba y sacarlo de ahí fue un verdadero reto. Los ciclistas trataron varias veces de levantarle la cabeza sin éxito hasta que finalmente lograron liberarla. La vaquita obviamente se fue feliz, aunque un tanto mareada. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.